Gracias Alfredo, Marielena, Jareni y a todos los que nos están viendo. Gracias a Dios es viernes, así que todos traemos una super actitud. Y lo mejor de todo es que este fin de semana, bueno, nos esperan excelentes condiciones aquí en el puerto. Así que aprovechar al momento una temperatura de 23 grados centígrados. Esta y más información en la primera sección del Tiempo a Tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sección del Tiempo a Tiempo. Mi nombre es Alexia Almeida y tengo para usted toda la información acerca de las condiciones actuales en todo el país. El pronóstico del Tiempo al momento en nuestra ciudad es de 23 grados centígrados, la temperatura. Pero le comento, ahorita tenemos aquí la imagen satelital en donde, bueno, hemos estado platicando acerca de las diferentes cosas que están sucediendo aquí. Es que es viernes, oigan, ¿se vale, no? ¿O no? Sí, se vale, gracias. Muy bien. El caso es que el frente frío número 38 ya ingresó a nuestro país. Es bastante debilitado y al momento se encuentra en la zona fronteriza de Chihuahua. Le voy a decir lo que va a suceder para el día de mañana. Bueno, este frente frío número 38 estará asociándose con una línea seca que se encuentra al noroeste, perdón, al norte del país y noroeste. Y además, bueno, una corriente en chorro. Lo que va a estar generando que haya vientos de moderados a fuertes, con rachas más fuertes todavía. No hay descenso de temperatura, no hay altas probabilidades de lluvia. Pero, bueno, lo que va a suceder es que va a haber muchos vientecitos. Todo lo que es Chihuahua, todo lo que es, bueno, desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e incluso el Golfo de México, o sea, Tamaulipas, bueno, se verá ligeramente afectado por las famosísimas duradas que son estos vientos que ustedes han estado sintiendo probablemente. O que estaremos sintiendo también para el día de mañana, pero bueno, nada, nada de gravedad, nada para qué preocuparse porque la temperatura sigue bastante agradable aquí en la zona. Le platico que este fin de semana va a ser fin de semana de los 30 porque va a haber muchísimas condiciones cálidas y temperaturas de 30 para todos los días según los pronósticos, pero eso más adelante se los comentaré. También le puedo platicar que, bueno, en lo que es el Pacífico Mexicano, en este momento hay una circulación anticiclónica que, bueno, básicamente ha estado cubriendo todo el país, toda la República Mexicana, pero esta circulación está provocando que haya temperaturas bastante estables de este lado de la República Mexicana, a diferencia de la península de Yucatán. Lo que sucede es que esta circulación anticiclónica estará provocando nublados y vientos en toda esta zona, así que, bueno, probablemente para, sobre todo para el estado de Quintana Roo, estará provocando, bueno, nubosidad, nublado el día. No hay probabilidades altas de lluvia, pero sí pocas probabilidades de que haya mucho solecito, así que para toda la gente que está en las playitas aquí por esta zona, bueno, pues a lo mejor van a extrañar un poquito el sol, pero no se preocupen porque las temperaturas bastante agradables, como ya le comentaba, el centro del país y la mayoría del oriente del país también se verá afectado debido a esta corriente en chorro que también les platicaba hace rato que va a estar permitiendo una entrada de humedad, por lo que, bueno, vamos a estar sintiendo bastante bochorno por esta zona, pero bueno, ya le platicaré más adelante acerca de las temperaturas. Antes, antes quiero invitarle a que conozca a nuestro patrocinador oficial, Universidad del Noreste, 40 años contigo. Gracias a la Universidad del Noreste y ahora sí, le digo que tenemos las temperaturas para el día de mañana, comenzando con las temperaturas mínimas en toda la República Mexicana, Tampico, una temperatura mínima de 21 grados por la mañana, 21 en Matamoros, 18 en Monterrey, el norte, 8, 9 en Ciudad Juárez, 8 en Chihuahua, 2 en Hermosillo, La Paz, 12 grados. El centro del país, las temperaturas oscilando entre los 9 y 11 grados centígrados, 10 en San Luis, Acapulco, presentando una temperatura mínima de 20 grados por la mañana y por la noche, 13 en Oaxaca, con muy pocas probabilidades de lluvia, le platicaba en toda esta zona, Villahermosa, 22 la mínima, Campeche y Cancún, 22 grados la temperatura mínima. Tenemos también la información acerca de las temperaturas máximas para el día de mañana, aquí tenemos la imagen, en donde, bueno, podemos ver, como le comentaba, que este fin de semana estaremos presentando una temperatura de 30 grados como máxima, posiblemente sintamos una sensación térmica de 32 grados y le repito que, bueno, habrá bastante entrada de humedad, así que probablemente por la noche sintamos bastante huechorno. 30 grados la máxima con un cielo parcialmente nublado para Tampico, Matamoros, 30, Monterrey llegando a los 36 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, el norte del país, Ciudad Juárez, 26, excelentes condiciones de cielo, igualmente para Chihuahua, 29 grados con un cielo parcialmente nublado, en Hermosillo lo mismo, con 31 grados, 29 en La Paz, todo el día soleado. El centro del país, San Luis Potosí llegando a los 32 grados, Guadalajara a los 31 y la Ciudad de México con un termómetro que alcanzará los 28 grados centígrados. Excelentes condiciones de cielo también para el centro del país, al igual que el para el sur, porque en Acapulco, bueno, tendrán un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 31 como máxima, 31 en Oaxaca, 36 ya el termómetro en Villahermosa con un cielo parcialmente nublado, al igual que en la península de Yucatán, en donde, bueno, en Cancún disfrutarán un cielo parcialmente nublado, Campeche, cielo parcialmente nublado con 34 grados. Esa es la información al momento acerca de las condiciones que se estarán sintiendo el día de mañana en toda la República Mexicana, así como aquí en la zona, les recuerdo, hay una segunda sección en donde tenemos más información acerca del pronóstico del tiempo y por supuesto del pronóstico a tres días, que de una vez le adelanto es el fin de los 30, ya más adelante lo que le comentaré y por lo pronto les recuerdo que la moda de hoy está en Equipos. Una sección del tiempo a tiempo, le tengo a usted la información actual de las condiciones aquí en nuestro bello puerto, le platico, al momento tenemos una temperatura actual de 23 grados centígrados, una humedad del 74%, el punto de rocío es de 20 grados y el oleaje al momento es de 2 a 4 pies. También le platico que el puerto permanece abierto a cualquier tipo de embarcaciones y bueno, tenemos también vientos de 25 a 35 kilómetros por hora, la presión atmosférica es de 1.008.5 milibares, ligeramente baja pero no pasa nada y el día de mañana el sol amaneciendo, saludando a las 6.31 de la mañana. Tenemos la información también acerca de las condiciones actuales en todo el estado de Tamaulipas, comenzando con el norte del estado Nuevo Laredo, una condición al momento bastante calurosa porque por las noches están llegando los 32 grados, los termómetros en Nuevo Laredo por lo que están sintiendo bastante calor. Ahora la frontera con Estados Unidos, McAllen 26, Brownsville 23, perdón 24, Reynosa 27, Matamoros 24, La Pesca y Soto La Marina 32, la capital de nuestro estado 32 grados centígrados, Tampico y Pánuco 23 grados al momento. Además, por fin lo que le había comentado y lo que usted tanto siempre me está preguntando y pregunten todos, cómo va a estar el fin de semana. Bueno, le platico que vaya metiendo la sombrilla, las sillas de playa y todo a su coche porque efectivamente va a poder ir a la playa a disfrutar de nuestras maravillosas playas. Le platico, para el día de mañana tenemos el pronóstico a los tres días. Para el día de mañana vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, por lo pronto se lo platico lo que le había dicho, el día de los 30, porque mire, ahí está, 30 para todo el fin de semana y para el inicio de semana también. 30 grados, la temperatura máxima el día de mañana, un cielo parcialmente nublado, ligeras probabilidades de lluvia, un porcentaje del 20. 21 la mínima el domingo, 30 grados la máxima, un cielo casi completamente despejado, 22 grados la temperatura mínima, bastante agradable por la mañana y por la noche aquí en nuestra zona, bastante humedad también, así que hay que prepararse. El lunes 30 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y una probabilidad de lluvia del 20%. Así que bueno, le comento, las probabilidades de lluvia son muy ligeras, hay que aprovechar porque de verdad que la va a pasar, pero padrísimo este fin de semana, gracias a un clima tan delicioso que se va a estar sintiendo aquí en nuestra zona, así que bueno, el fin de los 30. Una haga, júntese con la familia en algún lugar al aire libre, disfrute, disfrute de las maravillas naturales que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo de la familia. Hasta el momento es la información acerca de las condiciones actuales, el pronóstico a tres días para este fin de semana. Yo le agradezco muchísimo toda su atención y le recuerdo que nos vemos el lunes, mentira, el lunes no vengo porque me voy a un viaje especial, pero bueno, nos vamos a ver hasta la próxima semana con más información, así que bueno, va a estar a cargo de esta sección durante toda la próxima semana mi compañera Dulce Salazar, para que esté bastante pendiente acerca de las condiciones meteorológicas, tanto en la zona como en toda la República Mexicana. Gracias, muy buenas noches y que tenga un excelente fin de semana.